Bueno damas y caballeros, que no se note que esté aburrido como una ostra, bueno que ya se nota con el vídeo que subí hace 5 minutos Este no sé cuando lo subiré, probablemente 5 o 10 minutos después del anterior o cuando termine Hoy os vengo a enseñar mi setup del pueblo, alguno dirá, oh que te has llevado del pueblo, te has llevado tu chupi portátil Sí, me llevo mi chupi portátil caballeros, mi setup del pueblo, como ya veis está conformado por unos cascos, una película Un disco duro y un portátil de gran tamaño, como podéis ver es enorme, es magnífico Y como no, para que el disco duro aguante, tiene cable, ahí un cable y ya está, ese es mi setup de pueblo Se nota el aburrimiento, estaba viendo una película del aburrimiento y dije voy a hacer un vídeo de arriba a España Y Dios mío, es como, coge aquí unos poses de estos y fue como, ala, venga, coge un bolivip Esto no es un bolivip, pero, aquí está el bolivip, cogí un bolivip y hice esa mierda Sí, está muy bien y tal, y magnífico Pues eso, buenas noches españoles Nada, es broma, adiós